La vigésima cuarta edición anual del Festival de Cine Latino de San Diego da inicio y se prolongará hasta el 26 de marzo con la exhibición de 160 películas de 20 países. Durante el festival se realizarán reconocimientos al trabajo de los directores Arturo Ripstein y Manolo Caro y a la actriz María Rojo informaron los organizadores. Entre las cintas que se presentarán destaca el debut como director de Demian Bichir con un cuento de circo y una canción de amor y la comedia Ruta Madre con Carmen Salinas, Paul Rodríguez y Angélica María. También se exhibirá la colombiana Paso de Héroe, la comedia mexicana romántica Que pena tu vida, Que culpa tiene el niño y Love Rider. Se proyectará además Maru y Amor de mis amores con Sandra Echeverría, Sebastián Zurita y Marimar Vega. En el tributo Arturo Ripstein se presentarán las cintas La Calle de la Amargura, El Castillo de la Pureza y Profundo Carmesí, Notimex.